El mejor alimento para gallos finos, basado en granos. Hola a todos los creadores y entusiastas de los gallos finos. Hoy vamos a hablar sobre el mejor alimento para mantener a tus gallos fuertes y saludables, centrado en una dieta basada en granos. ¿Por qué granos? Los granos son una fuente excelente de energía y nutrientes esenciales para los gallos finos. Proporcionan proteínas, carbohidratos y grasas saludables que son cruciales para su crecimiento y rendimiento. Principales granos para gallos finos. Maíz, rico en energía y fácil de digerir, el maíz es fundamental para una dieta balanceada. Trigo, proporciona proteínas y fibra, favoreciendo una buena digestión. Cebada, ayuda en la salud intestinal y es una excelente fuente de carbohidratos. Avena, mejora la condición física y la resistencia de los gallos. Sorgo, ofrece proteínas y es una buena alternativa al maíz. Mezcla ideal. Una mezcla equilibrada puede incluir 40% maíz, 30% trigo, 20% cebada y 10% avena. Complementa con vitaminas y minerales para asegurar una nutrición completa. Conclusión. Una dieta basada en granos es ideal para mantener a tus gallos finos en óptimas condiciones. Recuerda siempre proporcionar agua fresca y ajustar la dieta según las necesidades específicas de tus aves. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y darle like si te ha sido útil. Hasta la próxima.